Bueno, hola, hola a todos, buenas tardes. Vamos a esperar unos cinco minuticos a terminar que la gente se termine de conectar. Por acá ya está Pilar, se están conectando. Hola, Beatriz, Santiago. Bueno, por aquí seguimos recibiendo gente que está conectando a este live que tenemos hoy en circular. También se estará compartiendo en las redes de film, pero estamos esperando cinco minuticos a que nos terminemos de conectar. Por aquí nos saluda Darío Restrepo. Un saludo a Darío Restrepo. Nos llega gente de Medellín. Veo a Ana Maya de Medellín conectada a este live. Nos mandan saludos desde Mendoza, en Argentina. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Hola. Nos saluda Juan Fernando Vélez. Hola, desde Medellín está Ari DJ. Los invito también a que compartan el live. Lo compartan en sus redes para que mucha gente pueda escuchar este tema tan interesante que tenemos hoy en la tarde. Saludos desde Canadá. Vivo Music. Vivo Music. Vivo Music. Bueno, dos minuticos más mientras se termina de conectar la gente. Ya somos 37, 38. Hola, Rafael. Nos saludan desde Canadá. Juan Fernando Vélez. Nos saluda. Dice que tiene muchas expectativas sobre este evento. Sobre este encuentro. Hola, Tatiana. Nos saludan. Desde Guadalajara se conecta Sergio Arbeládez de Finpro, quien es de las personas que se pensó esta charla hoy. Carlos Miguel Barona. Bueno, nos seguimos conectando. Yo creo que hemos esperado unos minuticos mientras la gente se terminaba de conectar. Llega gente nueva de Popayán, Carlos, Itzel. Entonces, bueno, primero darles la bienvenida a todos ustedes que se encuentran, espero desde sus casas, que se encuentren bien. Bien, vamos a dar inicio entonces a este panel que hemos llamado Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Narrativas, Transmedia y Música. Esto hace parte, digamos, de esta serie de conversaciones y contenidos que desde Circular venimos adelantando para que la música no pare de circular. Son contenidos alrededor de diferentes temas que nos invitan a pensar sobre, digamos, la actualidad de nuestra industria y el ecosistema cultural en un momento en el que nos vemos forzados a hacer cambios en nuestras estructuras, en cómo mostrar nuestros contenidos culturales y musicales. En esta ocasión nos hemos aliado con FIMPRO en Guadalajara, el medio de la Feria Internacional de la Música, quienes también están compartiendo esta conversación y este encuentro a través de sus redes. Y bueno, para dar inicio a esta charla de hoy, quiero presentar a nuestros invitados mexicanos, mexicanos y mexicanas. Bueno, entonces tenemos a Misus Ricalde, ella es cineasta realizada con fundadora, curadora de exhibiciones transmedias en diferentes ciudades de México y ha trabajado con el Festival de Cine Guadalajara, el Festival Internacional de la Música, FIMPRO, que es nuestro aliado en esta conversación. Y en la actualidad es curadora del Salón Transmedia del Festival Ambulante. Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás Misus? Muy bien, gracias. Saludos desde México. Nos alegra mucho tenerte esta tarde hoy. Gracias, igualmente. Continuamos entonces con Jorge Ramírez. Jorge Ramírez es artista sonoro y transmedia. Su trabajo se basa en la lógica computacional para investigar percepción, el aumento de la experiencia humana, la conciencia y la materialidad. Ha sido profesor invitado en numerosos institutos alrededor del mundo y su obra ha sido expuesta en México, China, Japón, Australia, Rusia. Y es también el director de la multiplataforma para la promoción y exploración del arte y la tecnología, ANEMORAL. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy feliz de tenerte también acá. Y bueno, cerramos esta introducción de nuestros participantes con Gerardo Martínez. Él es músico, diseñador sonoro, dedicado a los medios audiovisuales, tiene experiencia en cine, televisión, radio, en instalaciones sonoras, en realidad virtual. Ha recibido premios en Alemania, Bélgica, Serbia, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México. Y en los últimos tres años ha sido productor y curador del Salón Transmedia, también del Festival Ambulante. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrés? Muchas gracias por la invitación. Muy, muy contentos de tenerte esta tarde aquí compartiendo con nosotros. Igualmente. Bueno, yo quería empezar esta conversación el día de hoy preguntándole a Jorge. Jorge, ¿cómo ves la actualidad de la realidad virtual y de la realidad aumentada en temas de desarrollo, de alcance? O sea, en temas generales, ¿cómo está este ecosistema y esta herramienta en la actualidad? O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las posibilidades? Mira, digamos, estas categorizaciones de realidad virtual, digamos, pues habla de una inmersión de tu conciencia, de entrar a una, digamos, es entrar a una serie de hackeos en tu sistema para entrar a otro estado de conciencia. Entonces, yo trato de salirme un poco como de este sentido como de industria, ¿no? De nada más usar un casco. O sea, hay muchas maneras, hay muchas escalas gradientes de digitalización y virtualidad. Digamos, la gran diferencia entre la realidad virtual, digamos, de los 80s, 90s, con la que pasa ahora, pues es una mayor definición. Pero, sin embargo, digamos, la herramienta, la fricción del casco, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es más útil ver otras muchas tecnologías que entran en juego para lograr el mismo propósito, ¿no? Entonces, yo ahorita, yo lo que veo es que cada vez van a empezarse a combinar distintas técnicas para tus sistemas sensoriales, ¿no? Por ejemplo, pues tal vez ya nada más, no va a ser nada más un casco, ¿no? Sino también puede ser, no sé, un simulador de olores o un estimulador en tu piel para que entonces el grado de inmersión, pues, se vaya aumentando, ¿no? ¿Cómo decirte? Para mí la parte más interesante de esas tecnologías, o sea, no es, digamos, no es este enfoque como de la alucinación o de salirte de la realidad, ¿no? A mí la que me interesa es la aumentación, ¿no? La aumentación de tus sentidos, de tu cuerpo Entonces, digamos, ¿cómo podemos utilizar un contexto, un contexto físico en el que nosotros nos movemos, ¿no? Cómo utilizamos también nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro avatar de carne, ¿no? Nuestro mecaesqueleto y todos sus sistemas nerviosos, ¿no? Entonces, también podemos entrar en discusiones con técnicas tan disímiles como los sueños lúcidos, ¿no? Como una estrategia para crear experiencias virtuales, podríamos estar hablando también, tal vez, de experiencias digitales que no necesitan, está otra vez llamando fricción, de tener aparatos, ¿no? Pueden ser proyecciones o pueden ser también el diseño, ¿no? La ingeniería del contexto y cómo tú te mueves en él Entonces, digamos, creo que cuando lo podemos ver de esta manera, nos salimos un poco de las ingenierías y empezamos tal vez como a especular estrategias más creativas, ¿no? Más abiertas dependiendo de lo que se pueda llegar, ¿no? Yo comparo mucho, digo, por ejemplo, esto del Salón Transmedia es más interesante porque yo comparo mucho el principio del cine como técnica ¿no? Esto es... En Francia, Lumière, este tipo de... Utilizaban mucho trucos como de... Como de la magia, ¿no? Del teatro Para lograr efectos y lograr esta sensación de inmersión por medio del cine Entonces, esto, digamos, a la manera que la industria va avanzando De alguna manera se refine y de otra manera también se pierde Este... Pero si comparamos este núcleo de inicio del cine Con este núcleo de inicio, por ejemplo, de la realidad virtual o mixta Este... Te da pautas como para invitar Invitar muchas otras más técnicas Que solamente visión computarizada O solamente un casco de realidad virtual, ¿no? O sea, digamos, no quedarnos... No quedarnos nada más como en el Unity, ¿no? O sea, definitivamente El móvil, ¿no? El móvil es... Es el paso... Es el paso... Es el paso al... Al cyborg, ¿no? Digamos, mi festival alemán Pues es... Estaba enfocado en... Sintidiosis humano-máquina, ¿no? Que es... Creo que es como el siguiente paso Es... ¿Cómo vamos... ¿Cómo vamos a fundir esta tecnología Con nuestro cuerpo Para que no tengamos que... Pues digamos Entrar a un casco Y a sacar una... Sino más bien ¿Cómo nos vamos a fundir? ¿Cómo vamos a fundir la realidad Con nuestro cuerpo? Hay muchas maneras de lograrlo Hay muchos caminos distópicos Y viceversa Bueno, no sé Ya planteé muchas ideas No sé Si quieren abondar en... Si quieren hablar de técnicas o... Yo quisiera continuar Preguntándole A Gerardo Digamos ya Jorge nos dio Como un contexto global ¿Cierto? De cómo está la realidad Ahorita De esta realidad Virtual O realidad Aumentada Y es ¿Tú cómo ves Estas herramientas O este nuevo Como mundo Que se nos abre Pero ya un poco más Enfocado a la música O sea ¿Qué experiencias Has podido Experimentar O tener contexto De ellas Actualmente Y hacia dónde ves La música Dentro de De esta Realidad Virtual O realidad Aumentada Bueno De principio Sí creo que Ha cambiado La manera De percibirla Porque Bueno Si estamos hablando Específicamente De realidad Virtual Pues La manera Común De hacerlo Son con audífonos Entonces A partir De esa diferencia De reproducción Se plantean Pues otras técnicas Como la Binaural O ambisónica Que ya requiere Otro tipo De Grabación Con micrófonos Etcétera Y que te da Una sensación Más realista A la hora De tener una Experiencia De realidad Virtual Que al final Se traduce Justo En tener Esa sensación De estar Ahí Justo Por la Técnica De grabación Que tiene Y Pues el El valor Narrativo Que tiene Ya el sonido En una Experiencia Inmersiva Y en Específico De la música Yo creo Que Dios Está Usando Ahora Este nuevo Formato Que le llaman 8D Que Realmente Es como Un formato Inmersivo Que no No tiene Como Mucha diferencia De una Mezcla En sonido Espacial Pero bueno Lo están vendiendo Como 8D Yo no estoy Tan de acuerdo En eso Pero digamos Que es como Un nuevo Formato Que está Saliendo A partir De este Tipo De experiencias Pues Más allá De una Dimensión O de 2 O de 3 Dimensiones En este Caso Se plantean 8 Que No No estoy Tan de acuerdo Como les Repito Pero a fin De cuentas La música Pues es vital Siempre Como en La narrativa Audiovisual O en Todo tipo De narrativa La experimentación Y si Ha habido Algunas Algunos Contenidos De VR Que se están Enfocando A la música Unos Más Más En la Parte De creación Pero Pues más Divertida O lúdica Digamos Como hay Una Experiencia De VR Interactiva Que se llama Playthings Que Te presenta Como instrumentos Musicales Pues nada Normales No sé Son ositos De gomitas Y hot dogs Y dulces Volando Por el aire Y tú Les vas Tocando Y son Sonidos De instrumentos Reales Y bueno Es como Este tipo De juegos Musicales O sea Otro Que tiene Mucho Que ver Con la Música Es el Beat Saber Que aunque No haces Música Pero pues Es totalmente Rítmico Y que Pues sin Música No se Percibe Igual Y pues Por otro Lado También Donde Se ha Habido Ha habido Algunos Contenidos Que destacan Es en el Formato De video 360 Que algunos Artistas Pues ya Están Implementando Como parte De su Promoción Y bueno Hay unos Que tienen Una Superproducción Como el De Gorilas El de The Weeknd Y bueno Ya hay Un sin Fin De Producciones Tienes 360 Que plantean Pues otro Tipo de Narrativa Porque lo Puedes ver En tu celular Sin visor Lo puedes ver En la pantalla De tu Computadora O si Tienes la posibilidad De verlo En un visor Pues incluso Si lo ves Una Dos O hasta Tres veces Puedes tener Una percepción Diferente De lo Que pasa En el En el Videoclip Lo cual pues Ya te plantea Como otro Tipo de Pues de Impacto De tu Proyecto Musical ¿No? A nivel Como narrativo A nivel Tecnológico Y pues a nivel Musical También Pues yo creo Que en General Se ha visto Un avance En En la parte De música Como en el Desarrollo De aplicaciones Que usan La música Como Pues como Mecánica De juego No tanto Para crear Si hay Algunas Pero al final De cuentas Funcionan Casi todas Igual Pero yo creo Que lo que También ha Influido Mucho Pues es En todos Los streamings De video 360 Como Coachella Boiler Room Etcétera Entonces Creo que Por ahí Es donde Se ha abierto Un poco El panorama De la música A través De La realidad Virtual En específico Gracias Gerardo Digamos Por esta Contextualización En la parte Musical Yo ahora Quisiera Hacerle la Pregunta A Misus Hola Misus ¿Cómo estás? Hola Gracias Retomando Pues aquí Como Lo que nos Han comentado Jorge Desde un panorama Digamos General Y específico Lo que nos Habló Gerardo Yo te Quisiera Te preguntar Es ¿Qué falta Para que Digamos Estas técnicas De realidad Virtual O realidad Aumentada Se popularicen O sea Que esté Al alcance De todos Y que se Vuelva Pues algo Tan normal Como entrar A youtube Y ver Un video O entrar A spotify Y escuchar Una canción O entrar A netflix Y ver Una película Pues sabiendo Como nos Acaban de Decir Pues que ya Hay un Alcance De herramientas E incluso Dispositivos Que tenemos Todos a las manos Pienso yo Digamos Pues usar El celular En un Accesorio Y poder Tener una Realidad Virtual O lo que Lo que Hablaba Gerardo De De estos Sistemas De Digamos De holofonía Donde puedes Tener holofonía Más o menos En un sistema De audífonos Convencional ¿Qué piensas De esto? Por eso Por eso Mismo Hemos empezado Como a O sea En conjunto Con el equipo De ambulante En alguna ocasión Con Finpro Y demás De generar Espacios Y foros Para O sea Para tener Dispositivos De alta Tecnología O nuevas Tecnologías O que de repente Pueden llegar A ser Como un poco Este Caras O Que parecen Inaccesibles Por lo aparatoso Que lucen Y demás Entonces Hemos Este Fomentado Este tipo De foros De espacios La Mayor parte Han sido O en su mayoría Han sido Gratuitos Para que Estén Estén al acceso De cualquier persona Y que sea Alguien pueda asistir De todas las edades Y puedan disfrutar Y experimentar Diferentes proyectos Desde videoclips Hasta streamings Hasta Proyectos más lúdicos Que tienen que ver Con lo que mencionaba Jorge o Gerardo Que Estás en un espacio Y tienes Oportunidad De entender Los sonidos Y las formas De una manera Más lúdica Y pues creo que Algo importante Es Acercarnos A este tipo De foros Y también Verlos O sea Ver las nuevas Herramientas Como aliados Y también entender Que no es algo 100% nuevo Sino que es algo Que cada vez Se vuelve O sea Gracias al acceso A la información Que tenemos Internet Y que tenemos Un dispositivo Adherido a nosotros Tenemos la oportunidad De conocer Más cosas Y generar Este Conexiones Con personas Que a lo mejor No sé Si Alguien es Un experto En música ¿Qué pasaría Si se junta Con un programador? ¿No? O ¿Qué pasaría Si yo como músico Intento Explorar Ciertas Herramientas O aliarme Con ciertas personas Que han incursionado En temas Como live coding? ¿No? Entonces Hay varios lenguajes Que existen Que a veces También por Por venir todos De una disciplina Única O haber estudiado Una cosa única Como que nos perdemos O a veces Olvidamos Que tenemos La posibilidad De acercarnos A más personas Que son especialistas En otro tipo De Este Pues De roles O que son Este Pues sí Que son expertos En un tema En específico Que a lo mejor A mí como músico Me puede funcionar Para crear algo Más integral Como un proyecto Más completo Y a la vez Unir varias disciplinas Para lograr Una idea ¿No? Que es un poco También como Lo que mencionaba Jorge De No solamente Etiquetar De Ok Solo realidad virtual Solo realidad aumentada Sino Al Venir de De una intención Y aprovechar Que existen Varias plataformas Varios dispositivos Y diferentes audiencias A las que yo puedo llegar Con esta Con este objetivo Entonces Por ejemplo Hay videoclips Que ya se realizan De forma interactiva O sea Que mezclan La Lo tradicional De un videoclip A una parte Más interactiva En donde La persona Que Escucha Y ve este videoclip Con un Headset Y controles Pueden Incluso estar Dentro de esta Historia Planteada Por los Autores Y Y los Músicos Entonces No sé A mí me parece Muy interesante Como todas Las Capacidades Y posibilidades Que existen Para Entender Y recibir El arte ¿No? Tanto música Como la danza Como lo Audiovisual Entonces Y Pues sí Creo que Regresando Para ser más Puntuales A Qué es lo que Faltaría En el ecosistema O sea Uno es Verlo como Aliados Dos Asistir a estos Foros Y Fomentar Y tener Un compromiso De De generar Algo De forma Colectiva Porque ya Lo podemos Hacer Incluso En Tiempos De Aislamiento Podemos Hablar Contigo Que estás En Colombia Y podemos Este Combinar Y unir Esfuerzos Para realizar Un proyecto Que Va a caber En diferentes Foros Y que no meramente Necesita hacer Con un instrumento Este Caro O raro ¿No? Que es como El tabú De De estas Herramientas Bueno Yo quisiera Ahorita En este momento Entonces Como abrir El panel A los Tres Participantes Y Bueno Estamos En un En un Momento Digamos Donde Muchas De las Personas Que nos Ven Son Músicos O hacen Parte De este Ecosistema Musical Que en Gran Parte Subsistía Por la Música En Vivo Y por La Circulación De la Música En Vivo Y Se Nos Obliga A repensar ¿No? Cierto A mirar Nuevas Maneras De De Compartir De Generar Contenidos De Tener Experiencias A partir De la Música Entonces Me gustaría Saber Desde el Punto De Vista De Ustedes Como Que Recomendaciones Tip Les Podrían Dar Digamos A Los Creadores Musicales O A La Gente Que Estaba Digamos Trabajando Con La Música Para El Uso De Estas Plataformas Y Para Crear Contenidos De Este Tipo De Tanto Sea De Realidad Virtual O Realidad Aumentada Y Viendo Pues Que Cada Vez Hay Más Ejemplos Conciertos En Conciertos Que se les llama Conciertos En Plataformas Digamos Como Fortnite O Pues Todo Lo Que Está Viendo En Streams Que Recomendaciones Darían Ustedes Bueno A ver Si Digamos Yo Que Es En El Mundo Este Del Live Coding Que Para El Caso También Nunca Ha Sido Este Es Una Cosa Así Como Pop Pero Que Pena Te Interrumpo Un Segundito Quería Aprovechar El Momento Para Decir La Gente Que No Están Viendo Que Si Quieren Escribir Preguntas Las Escriban En El Chat De Facebook Y Ahorita La Estaremos Leyendo Que Pena Contigo Bueno Si Nada Más Digamos O sea La Producción La Es Cierto Producto Cultural Pues Tienes Como Que Algunos Objetivos O sea No Solamente La Distribución Lo Quieres Monetizar De Alguna Manera Digamos Con La Venida De Internet La Monetización Era El Acto En Vivo Y Se Fortalecía De Alguna Manera El Echo De Poder Tener En Vivo La Fiscalidad Y Sentir El Audio Y Ahora En Esta Situación Pues Digamos Como Que Se Pierden Entonces Tal Veremos Cosas Muy Interesantes Porque Va A Provocar Que Se Vuelva Una Nueva Digamos Una Nueva Primavera De Creatividad Para Que Logremos Ser Suficientemente Entretenidos Y Que La Gente Esté Dispuesta A Meterse A Yo Siento Que Parte Del Del Reto Es El Hardware Todavía ¿De qué Manera Vas A Presentar Para Que Sea Como Muy Amigable Tal Vez No Sé Por Ejemplo No Puedes Hacer Nada Más Audio Tiene Que Ser Audio Visual O Tal Vez Con Una Narrativa O Tal Vez Entonces Valga La Pena Este No Sé Hacerlo Como Un Resultado De Otro De Otra Tipo De Investigación ¿Entiendes? O sea Cambia Cambia También O sea No es lo mismo No es lo mismo Preparar un acto En vivo En donde Tú estás Con tus No sé Tu Muro De subwoofers Y va a ser Una experiencia Ritualística Con tu Banda A Estar En En unos Audífonos Por medio Del internet ¿No? Entonces Es la Arquitectura La arquitectura De experiencia ¿Cuál es ¿Cuál es El secreto De la arquitectura De experiencia De internet? Sí Yo creo que Escuchamos Que Justo Es un poco Lo que comenta Jorge Creo que La Nueva Visión Que de hecho El término Transmedia Lo plantea Es de Cómo Visualizar O cómo Crear El desarrollo De un nuevo Producto Artístico Conceptual No sé Que sensorial De alguna manera Y cómo le vas a llegar A la A la gente Por qué Medio tecnológico Por qué Por qué Sentido Por qué sentido Etcétera Entonces Creo que En la parte De la música Pues se abre Como siempre Esta parte Narrativa Que como No sé Cuando nació MTV Que fue toda Una cultura Del videoclip Que iba Muy ligado Directamente A la Música En esta ocasión Creo que También el sonido Como tal Y la música Contemplándolo Como sonido Pues Te plantea También Otras Técnicas Y otras Maneras De presentarlo Y yo creo Que Una manera De Utilizar Es pues Estar pensando Nuevas Piezas Nuevas Que ya No se Presenten En las O que A lo mejor También se Presenten Como en las Plataformas Tradicionales Pero también Buscar Nuevas Maneras De presentarlo Ya a nivel De Dispositivos A nivel De Foros De público Buscar otro Tipo De festivales Toda esta Parte Del live Coding Que Probablemente Será Muy Pues No se Dará Mucho Que Decir Y de Que Discutir A nivel Musical De Cómo Se traduce En La Música A nivel Programación Cómo Hace Ritmos Cómo Genera Sonidos Cómo Etcétera Son como Otras Maneras De Generar Música Y También Se están Creando Nuevos Públicos Que Escuchan Esta Nueva Estilo Digamos De Música Entonces Yo creo Que Cuando Se Unan Realmente Conceptual Y Físicamente Esta Parte De La Música Como La Estamos Percibiendo Ahora Y con La Música Que Siempre Está Ahí Underground Y con Los Eventos De Live Coding En VR Etcétera A Lo A Es Dar De Asomarse Un Poquito Más A ver Qué Está Pasando Fuera De El Contexto Habitual Y Entre Más Se Construya Un Enlace Entre Esos Dos Creo que va a haber un cambio significativo, creo. Claro, y luego también, pues, o sea, como realizador de cualquier disciplina, siento que está padre tener la pregunta presente cuando estamos creando algo, ¿no? Como, ¿qué pasaría si en lugar de presentar mi canción, mi pintura, etcétera, en una audiencia en la que ya estoy acostumbrado o en una plataforma en la que habitualmente uso, ¿qué pasaría si lo pongo en este lugar? Y aprovechando ahorita que existen como muchísimas aplicaciones, redes sociales, el internet, WhatsApp, incluso es como un superforo virtual, ¿qué pasaría, si me armó algo que a lo mejor no necesita tanto trabajo técnico? Probablemente si yo no estoy como al alcance total de esas cosas y estoy ahorita yo solo en mi momento creativo, en mi aislamiento, ¿qué pasaría si compongo algo, lo edito con mis recursos y lo comparto por WhatsApp o genero a lo mejor un foro de discusión, invito a ciertas personas en cualquiera de las redes sociales que utilizo yo en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, siento que ahorita existe algo como muy interesante que tiene que ver con la reinvención, o sea, porque parece que muchas disciplinas se están reinventando día con día por las nuevas formas de publicación o distribución o realización, ¿no? O sea, la música se reinventó de alguna forma para tener un canal de difusión en plataformas como Spotify, YouTube, iTunes, Bandcamp, no sé, muchísimas hay, ¿no? Entonces, es una forma en la que en algún punto se escuchaba como una locura y ahorita es parte de nuestra vida cotidiana, o sea, ponemos Spotify en mi celular, el carro, lo tengo con mi familia, se pueden armar incluso enlaces con otras personas que aquí rosa el tema de la interconectividad con algo tan simple como escuchar música, ¿no? Y tan rico como escuchar música. Entonces, siento que estamos como en un momento muy importante de analizar nuestra cotidianidad ante cómo publicamos y recibimos la música y el arte en general y buscar a lo mejor también opciones de compartir que no son las mismas que habitualmente uso, ¿no? Y ver qué pasa y explorar y si no nos gusta regresarnos a la que sí, pero mínimo ya tuvimos como esta, pues esta exploración y este aprendizaje de lo que está sucediendo y pues siento que eso es algo único del momento y que vale la pena como echarle ahí un vistazo. Yo creo también un poco que habría que incluso a mí justo ahora se me recordó cómo es que funciona, por ejemplo, el algoritmo de Shazam, ¿no? Cómo poder utilizar eso a tu beneficio o cómo, no sé, digamos, se podrá utilizar diferentes canciones shazameadas y hacer un remix, no sé, cosas así, inteligencia artificial en la música, no sé, podría ser. Sí, yo tengo una sensación también muchas veces de que así como esta sensación en el videoarte, o sea, que es como algo que ves una vez y ya nunca lo quieres volver a ver porque es como muy aburrido, ¿no? A veces, o sea, en línea eso sucede, es más fácil porque el nivel de atención y de estimulación es tan amplio. Entonces me recuerda un poco también como el approach así del net art en los 60s, 90s, perdón, en los 90s que era, o sea, como esta estética GIF, ¿no? Casi como páginas, páginas completas que son casi como memes, ¿no? Con audiovisuales, interactivas, este, no sé, o sea, creo que sí habría que pensar en productos hechos como para el medio, ¿no? Ahorita que comentabas estas sesiones viva de live coding, esa meta, 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 espacios, es interesante, en el sentido de, digamos, si, o sea, el, bueno, yo empecé a hacer live coding ya, estoy viejito, entonces a mí me tocó todavía así muy duro, este, pero el, el, este, pero digamos, ese, si está, si el problema del live coding era hasta como, como transparencia, ¿no?, digital, porque pues estás encerrado en una laptop y pues que lo proyectas, usas un proyector para que entonces la gente pueda compartir tu pantalla, entonces básicamente el concierto era estar, estar, pues, en una pantalla, ¿no?, casi como en esto, como en esta situación Zoom, ¿no?, o, o en una situación de mediación telemática con otros participantes, ¿no?, en este, en este tipo de, de, de círculo, de círculo de tambor de laptops, ¿no?, mandándose mensajes en línea. Entonces hacerlo, hacerlo en VR, pues, es interesante en ese sentido meta, ¿no?, que tienes como, bueno, pues, no existía la, era, no existía la presencia y de todas maneras casi todas las herramientas del live coding han negado la fisicalidad del cuerpo, pues, encaja muy bien como con esta, pues, total digitalización. Sí, es, no sé, hay algo, hay algo, hay algo ahí. También con los nuevos sistemas que se usan como ya con trajes conectados a sensores y que están manipulando música, no tanto generándola, pero manipulándola de alguna manera. Ajá, ajá, entonces, digo, a eso creo que como responde un poco lo que dices, ¿no?, de, de, eh, dónde termina, cómo lo presentas y cómo lo, cómo es tu performance de, en vivo, ¿no?, que ya cambia totalmente al tradicional de sentarte en un escenario con un instrumento, sonorizarlo, etcétera, acá ya requiere técnicamente otro tipo de... Y también es, y también es la, también es la calidad, ¿no?, o sea, por ejemplo, o sea, la calidad del streaming, porque, por ejemplo, ayer, ayer, antier estaba viendo un streaming de Otecker, ¿no?, que, pues, yo los amo, y dije, no mames, pues, sí, sí, está chido, pero nada tiene que ver como ir a sentarse en un pinche club en la noche, sudado, con unas bocinas, como Dios manda, y fumarte dos, tres horas del pinche mejor tecno del mundo, ¿no? O sea, eso no, o sea, ¿con qué lo vas a reemplazar? ¿Con qué lo vas a reemplazar? Sí, ¿no? Pero creo que también aquí la tirada es como no buscar este reemplazo, ¿no?, o sea, buscar como la... Exacto. O sea, buscar como la exageración, por decir una palabra común, de los sentidos auditivos, sensoriales, o sea, de experimentación personal, con lo que ya tenemos a la mano, ¿no? Y obviamente, pues, es como cuando nos decían a nosotros, cuando íbamos empezando a realizar proyectos, videoclips, cortos de realidad virtual, era como, pero ¿cómo? O sea, tú vienes del cine, quiere decir que ya no quieres hacer cine, o sea, quiere decir que el cine se va a extinguir para ti y vas a hacer realidad virtual, pues obviamente no, ¿sabes? Es como, es una herramienta más, es como querer quitar la computadora, o sea, como si la computadora reemplazara la pluma y el papel. Sí, exacto, son medios distintos. Ajá, entonces siento que también un poco ver las cosas de esa forma fomentan que queramos como también explorar hacia dónde va nuestro proyecto audiovisual o musical y en ese sentido pues se pueden acercar a lo mejor proyectos que tienen que ver con una experimentación de la música de una forma distinta que no es la tradicional. Por ejemplo, hay un proyecto que es con realidad aumentada, que ahorita la mayoría de los celulares inteligentes tienen realidad aumentada casi ya como abrir el calendario o hacer una jornada con alguien y es un proyecto como entre didáctico y como para hacer populares los músicos, los instrumentos de música clásica y son unas tarjetitas que reparten en un museo y tú puedes con tu celular checar cómo suena cada instrumento y te sale un monito con el instrumento, ¿no? Entonces puedes tener a la orquesta completa en miniatura en tu mesa o donde tú quieras y tienes a unos músicos chiquitos que te están regalando o ofreciendo un concierto de esa forma, ¿no? Jamás se va a comparar con ir a un concierto en vida real, pero es algo que también está como interesante de vivir. Yo quería, para que demos paso, digamos, a un segmento de preguntas del público y es precisamente lo que estás haciendo Misus, que nos compartan dos o tres experiencias de realidad virtual o aumentada que ustedes consideren que valen la pena, o sea, como que la gente vaya y la busque o pues si no la puede buscar en este momento como donde la vieron y damos paso entonces como algunas preguntas que tenga el público. Entonces, si el público tiene preguntas, por favor, escríbanlo en el en los comentarios. Misus, pues, esta experiencia de orquestal, no sé si tengas otra que pienses que valga la pena. Sí, pues, hay también piezas que no son meramente una canción como tal, porque son muy interesantes, que se pueden ver de acceso gratuito. Por ejemplo, acabo de ver que lanzaron un proyecto que se llama Distance Disco, que habrá que probarlo, pero es como un ejercicio de algoritmo. Tú puedes acceder mediante un link, un poco como las famosas fiestas Zoom de las que hablábamos hace rato, que son un poco raras, pero pues existen. Entonces, este proyecto como que tiene una... No es algo similar porque te fomenta a explorar entre diferentes canciones dentro de la plataforma y entras con una audiencia que está viviendo este disco virtual con canciones conocidas y dependiendo de la canción que tú eliges para bailar en tu cuarto, tu sala, donde quieras, pero de manera individual o con la persona que estás en aislamiento, puedes enlazar por medio de algoritmos con la persona que tal cual también está bailando tu propia canción. Entonces, es una forma de conectar mediante gustos musicales de una forma muy diferente, probablemente extraña, pero se me hizo un proyecto bastante como... Pues que se inclina a lo divertido y a la vez es con canciones. Entonces, se me hace padre que lo probemos. Y pues hay proyectos que también tienen que ver con narrativas. Hay una aplicación de un autor que se llama Halsey Burgund, que es como una aplicación que tiene que ver con tu locación en tiempo real. Ubica el lugar en donde estás. Entonces, tú puedes tener una historia auditiva que tiene que ver con la naturaleza de tu realidad, con la naturaleza expandida de la propuesta sonora que te plantea el artista en un recorrido. Y dependiendo tu movimiento, si vas en el carro, en la bici o si estás caminando, es como se te van generando estos sonidos mediante audífonos y esta aplicación. Jorge, Gerardo, ¿alguna experiencia que valga así la pena que ustedes digan? Sí, yo estaba, entre broma y no, pero estaba pensando en que es un excelente momento para recuperar Chad Roulette. ¿Se acuerdan de Chad Roulette? Sí. O sea, Chad Roulette, pues es como esta experiencia, no sé si ustedes la conozcan, pero si no la voy a explicar rápidamente. Pues básicamente es, te conecta con gente que está en todo el mundo y para tener como sesiones virtuales, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, me gustaría ver un Chad Roulette virtual íntimo. No, no sé qué. De música. No, para que sea como muy creepy, ¿no? Ya hay. De esos ya hay. Sí, hay de todo. Sí, este, bueno, en cuanto a música, bueno, pues otra vez, o sea, yo estoy muy envuelto en comunidades de desarrollo, entonces, super collider, processing, etcétera, entonces, pues casi que es todo lo que consumo, casi son como pura gente que está haciendo desarrollos ahí, entonces, pues más bien les recomendaría, este, pues, que a la gente que tiene interés, pues, que se unen como estas comunidades de desarrollo, ¿no? Sí, sí. Gerardo, ¿alguna que consideres relevante? Pues hay varios videos de 360 que están muy bien realizados, que van más allá como de que el videoclip clásico, ¿no? Bueno, está el de Gorilas, porque está muy bien pensado a nivel narrativa de 360, porque tiene varias, pues, líneas, y bueno, ya de espectacularidad, el de Weekend, de Weekend está, o sea, si puedes verlo muchas veces y tiene muchas líneas también narrativas que puedes, de hecho, ahí hay un blog que te explica cómo está todo el video, también hay uno, es Square Pusher, muy bueno, que es pura animación, este, ¿qué más? Pues creo que, o sea, de, de, en cuestión como de música y VR, realmente, como les comento, sí se usa la música, pero como una herramienta, o como un, una dinámica de juego, mecánica de juego, pero no es tan propositivo todavía en la, a la hora de la creación, más bien está haciendo como transformarlo y distribuir música a través de, de otras cosas. Otra también, eh, versión de VR que hay de música es que pones tu canción favorita y te hace como un visualizer, pero 360, que, pues, es, hay bastantes, pero, pues, no tiene mucho sentido porque, pues, es como muy repetitivo y no propone nada realmente. Entonces, yo creo que para, en, en la cuestión de la música, creo que lo que más me ha gustado, así específicamente, son los videoclips 360, porque, digamos, que tiene todavía esta parte que puede tener el impacto de un videoclip a, a otro nivel, pero también me, me llama muchísimo la atención cómo está creciendo la, la, pues, la manera de hacer música a través de live coding de inteligencia artificial, cómo se están vinculando estos dos, o sea, música visual es ya como, como una sola cosa, ¿no? O sea, ya, algunas creaciones son, pues, ya una, una pieza que se creó desde el principio pensando en el sonido y en la imagen. Entonces, creo que también la exploración de ese lado, pues, estaría muy bien como a la, a los músicos, no sé, del lado tradicional, explorar como esta parte narrativa que tiene que ver más con códigos y con, 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 digamos, herramientas diferentes de reproducir y de crear música, en general. Bueno. No, es que al final. No, disculpad. Perdón. Bueno, qué pena. Y a proponerles, y si pasamos, pues, como un, un espacio de preguntas del público, han llegado un par de preguntas y, pues, de pronto, escriben más. Entonces, eh, vamos a ir con la primera pregunta, en, pues, la pregunta sencilla que nos dice, eh, un segundito. ¿Qué opinan ustedes de los videoclips en formato vertical? Es solo una tendencia, pues, pregunta, eh, este, a mí, personalmente, personalmente, sin ninguna otra, eh, fuente extra, a mí no me gustan, siento que no, es, no sé, físicamente, digo, tenemos los ojos así, y, y te lo ponen así, no sé, no me gusta. Pero, bueno, validísimo, ya hay festivales de cortometrajes hechos en el celular y casi todos son verticales y, bueno, y funciona, pues, entonces, es cuestión de gustos, yo creo. Sí, a mí, en lo personal, no me gusta el formato vertical, pero entiendo que es porque somos, o sea, el celular es como nuestro aliado en todo momento ahorita, entonces, pues, es, es un lenguaje en el que, evidentemente, está muy relacionado, yo creo, a los Insta Stories, a que tengo el celular más fácil así que así. Sí, o sea, está incluso curioso como la forma, o sea, el lenguaje que empezamos a transmitir por el simple hecho de que es cómodo para nuestro cuerpo a veces, ¿no? Entonces, siento que va un poco por ahí, pero sí, en lo personal tampoco me gusta tanto. Como algo, pues, de ergonomía, ¿no? Sí, incluso no sé, yo creo. Entonces, yo diría, sí, es solo tendencia. No ha llegado para quedarse. No, 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 no creo. Bueno, nos llega otra pregunta, que dice, ¿cómo podría trasladarse la creación de un avatar en la música? Nos pregunta María Carrascal. Vale, pues, por tener un chaleco de guitarra y un sombrero de platillo. Sí, hay muchas maneras. Puede ser un ambiente interactivo, en el cual tengas preparadas tus cosas, entonces creas como un instrumento digital, o puede ser, sí, como dice Gerardo, ¿no? Como un wearable, ¿no? Con el cual involucras a tu cuerpo. Hay muchas maneras, ¿no? Sí. Puede ser un controlador. Sí. Puedes crear tu propio instrumento, una realidad virtual, y luego aprender a tocar, digamos, el piano virtual, ¿no? Un motion, algo así. Hay uno muy parecido, déjenme lo busco, que es algo así, más o menos como que tú te construyes tus instrumentos virtuales y tú los tocas allá adentro, déjenme buscarlo. Bueno, también había un comentario que nos decía si podemos poner los enlaces. Yo ahorita se los voy a pedir a ustedes que me los escriban por acá por el chat y los publicamos en los comentarios de Facebook para que la gente tenga acceso a estos ejemplos que dieron ahorita, digamos, de estas experiencias. Va, incluso igual ponemos ahí uno que otro más. Listo. Había un comentario que me parecía interesante. Que dice, misprint alienated, pues comenta, creo que un punto importante son los costos de desarrollo transmedia, el pago al programador, diseñador, etc. Si el público no lo puede pagar, una estrategia sería utilizar el product placement. Un poco a lo largo del admito. Quería preguntarles a ustedes, basado en este comentario, que es una de las grandes inquietudes que hay ahorita, es cómo ven ustedes la monetización de los contenidos que se estén generando a través de estas herramientas. Porque si bien, pues, digamos que los que nos dedicamos a este negocio, pues claro, estamos buscando nuevas formas de compartir y de crear, pero también necesitamos obtener recursos. ¿Cómo ven ustedes o qué ejemplos han visto, digamos, exitosos de monetización de estos contenidos? Yo creo que por ese lado, bueno, desde nuestro lado en específico, por ejemplo, Salón Transmedia, nos interesa, pues, acercar este tipo de contenidos que no solamente tengan, sean de entretenimiento, sino que tengan como, digamos, en este caso, un sentido social y que usen las nuevas tecnologías. Y usamos una, pues, una red de mercado técnica para buscar patrocinadores y que todo esto para que el público no tenga que pagar y que tenga acceso a este tipo de contenidos. Ese es, digamos, un modelo que nosotros seguimos a través de patrocinadores a como tipo festival. Pero ya como un productor a nivel, no sé, que tienes tu proyecto y quieres monetizarlo, pues, ahorita están todas las herramientas de hacer, no sé, de memes, stickers, hacer, hacer streamings en realidad virtual, este, historias, no sé, hay ya como muchas maneras, pero yo no lo vería como una sola salida, sino que ya tienes que usar todas para poder tener realmente como un impacto significativo. Sí, o sea, también la manera en la que lo planteo, o sea, como, sí, es cierto que se necesitan como, pues, distintas disciplinas, ¿no?, como para poder crear un producto. Entonces, sí, yo también veo que, o sea, así como dices tú, Gerardo, del, del, o sea, como productos más como de entretenimiento, pues es, es, es más, o sea, sí es difícil monetizarlo. O sea, hay tecnologías, ¿no?, como blockchain. Cuando yo lo he utilizado con imagen digital o algunas cosas. Pero ese no es el problema, o sea, ¿a quién? O sea, nadie, nadie, digamos, todos consumen arte, pero nadie está dispuesto a pagar lo que realmente cuesta, si no tienes que abrirlo completo. Pues, sin embargo, sí hay mucha gente interesada en, en lograr, en lograr, este, digamos, arquitecturas digitales más, ¿cómo se dice?, más emotivas, ¿no?, que tengan alguna función, este, que sirvan para, 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 que tengan una función específica, y este, y es, y ahí sí hay más interés en hacer, no sé, en que se pague, ¿no? Este, pero sí, digamos, el, es, es, el modelo, el modelo como de hacer música, entonces, yo te entretengo y tú me pagas, no sé, sí se ve bastante, o sea, no, no se traduce, o sea, lo que, lo que quedaba era el Merck en vivo y pues ahora ya no está, ya no está jalando, ¿no? Entonces, yo creo que va, no sé, eso, esto todavía se ve, se ve bastante complicado todavía. Pues, desde, sí, sí es complejo, pero hay, o sea, desde la realización, no a fuerzas realizar un proyecto así, tiene que ser meramente caro, ¿no? O sea, hay, hay varias formas, y, sí, las alianzas, juntar alianzas con personas que están como interesadas en tu mismo objetivo, puede hacer que los costos de producción para primero tener este proyecto terminado, pues, se reduzcan y que exista. Una vez que exista, que de hecho, incluso también en Salón Transmedia hay un aliado que se llama colaboratorio, que vienen tutores de fuera, tú aplicas y empiezas a desarrollar tu proyecto, entonces, foros como este, tanto en México, Latinoamérica y en otros países, cada vez son más comunes, entonces, es estar también un poco como atentos y nos tratamos de realizar algo, no importa que sea un nicho diferente al de la música, 100%, pero ahí podemos armar equipo y tener un proyecto terminado. Y, además de esto, ya en el punto de la venta, pues, sí, depende mucho el proyecto, o sea, hay desde cosas que a lo mejor pueden tener una venta inmediata, como la parte educativa, a la parte de la ciencia, en la que a lo mejor tú como músico fomentas un diseño y un trabajo narrativo sonoro que fomente a la parte educativa para algo en específico, ¿no? Como ahorita lo que sacó Google de realidad aumentada para que entiendas el espacio y la anatomía y demás, a lo mejor tu creatividad de músico entra también en estas partes probablemente y, pues, son, puede haber clientes fuertes. Y también hay convocatorias en donde tú aplicas con proyectos de este estilo, como en tipos festivales como South by South, hay unos que muestran y hay otros que te pagan por, que te premian por el proyecto que realizaste. Entonces, pues, sí, creo que depende la intención y el nicho donde quieras llevar tu proyecto. Hay muchos videoclips que son parte de festivales de cine, viceversa. Entonces, hay formas. Pero sí hay que buscar la ruta ideal. Bueno, yo, ya, pues, leer como un último comentario para también ir cerrando, digamos, este encuentro. Y, pues, nos dicen, Perverse Plus nos dice, es claro que hay más facilidad para crear. Lo que no está tan claro es si hay nuevos públicos renovados para nuevas propuestas alejadas de conceptos tradicionales. Quería entonces cerrar, digamos, este panel con alguna reflexión o pensamiento que tengan ustedes de cómo, pues, cómo acercar más público a estos contenidos, cómo hacerlo un poco más, sí, no sé, que mi mamá pueda sentarse y ahí, mira, voy a ver esta cosa en realidad. Cuenta de que no sea como algo extraño. ¿Cómo invitar un poco a la gente a este nuevo forma de contenido? Pues, de principio, bueno, por ejemplo, en el caso de Misus y Jorge, pues, somos parte de cada quien un festival que difundimos más allá de proyectos propios, sino proyectos de más personas. Entonces, yo creo que hay muchísimas propuestas y alternativas que están generándose a nivel mundial y México no está, no se queda atrás con las propuestas. De hecho, es bastante propositivo en este contexto. Entonces, yo creo que habría que, pues, salirse un poco como de todo lo que uno está acostumbrado a consumir. Y, bueno, en el caso de Salón Transmedia tenemos esta, pues, este objetivo de presentar contenidos de Transmedia que no solamente se puedan ver en un visor, que puedan ser una instalación, algo sensorial, etcétera, que obviamente lleva involucrado música y, pues, lo hacemos gratuito. Así como también Jorge organiza alrededor de diferentes partes del mundo y de todo el año diferentes actividades que vinculan este tipo de cosas. Y, bueno, esta plática en general que, digamos, nos pone en plataforma o nos permite llegar a otro tipo de personas que normalmente en nuestros canales de difusión o distribución tal vez es más difícil que lleguen. Entonces, pues, asistiendo, participando, preguntando, mandando correos, etcétera, ahí se empieza a generar como un vínculo más sólido. Sí, 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 bueno, agregando lo que dices, sí, estoy de acuerdo, o sea, digamos, una parte es cuando tú produces, ¿no? Produces, pero, pero, pero tienes que cerrar el círculo completo, ¿no? Y a veces, digamos, pues, en el caso mío, pues, casi me lo tuve que aventar toda, ¿no? Como por necesidad, o sea, porque sentía que, o sea, ya no, sentía que no hacía, no hacía falta que hiciera más piezas o que hiciera más productos culturales. Entonces, si no había una plataforma en donde ponerlas, en donde se entendiera bajo qué contexto quería que se leyera eso, ¿no? Entonces, pues, me di a la tarea de crear la plataforma, de hacer festival, entonces, de hacer una cosa más social, de hacer que la gente entendiera este otro discurso, ¿no? Que es, pues, digamos, muy particular y, este, entonces, digamos, tienes más maneras de, de, de dialogar, ¿no? Entonces, estableces un diálogo distinto con el público y el público empieza a entender, este, tus conceptos de otra manera, ¿no? O sea, aquí lo que es un poco como, es un poco como, a ver, no me acuerdo de dónde viene la palabra branding, ¿no? El branding es como cuando marcas la marca, la gente, ¿no? Entonces, cuando puedes, logras tener, logras tener un producto lo suficientemente claro y abarcando distintas facetas, pues, entonces, como que te ganas, te ganas un aliado, ¿no? Exacto. Y a manera de que vas teniendo más, pues, pues, vas creando públicos. Claro. Sí, no, y también creo que, pues, vamos a poner unos links y, en el caso, no sé, incluso con mis amigos, con mi familia, mi mamá, o sea, también es como tener la disposición y el compromiso de compartirlo, ¿no? O sea, muchas personas llegaban de repente a los foros de Transmedia, tanto de Film Pro como de Salón, y llegaban señoras, señores de todas las edades, niños chiquitos, obviamente hay contenidos que no aplica para niños chiquitos, pero se corría la voz. Entonces, el hecho de que se comparta una vez que ya hemos como, no sé, intentado y apostado a que se genere este foro, se empieza a correr la voz y las personas también hemos recibido comentarios como, Oral, esto está padrísimo, ¿cómo lo puedo ver? No, pues, este está en YouTube y lo puedes ver en tu celular. Ah, ok, padrísimo. Entonces, incluso hemos apoyado a que se lleven notitas de dónde pueden ver un web doc, dónde pueden ver un videoclip con su celular haciéndole así, y sus audífonos. Obviamente, ya cuando son instalaciones un poquito más elaboradas, pues, por eso mismo estamos intentando fomentar estos foros de manera gratuita y en nichos culturales en donde todo público puede entrar, ¿no? Para que no se vuelva algo como de un círculo específico, que son solamente especialistas en el tema y demás. Entonces, pues, creo que el compartir también ayuda a que esto se empiece a hacer más común y, pues, la industria crece, por ende las demás cosas empiezan a fluir. Y, sí, hay muchas cosas que se pueden ver incluso en la computadora que se pueden, que pueden empezar a ver incluso con sus familiares, amigos y demás que no están tan cercanos al tema y ver qué les parece. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Les agradecer a Misus, Jorge, Gerardo, por compartir esta tarde con nosotros. Más o menos tuvimos unas 70, 80 personas a lo largo de la transmisión. Y como dicen ustedes, o sea, estos espacios de compartir, de hablar, también, digamos, abren el panorama, abren posibilidades. Falta crear público, lo estamos haciendo con este tipo de iniciativas, de encuentros. Pero, bueno, aquí hubo gente de Argentina, de Canadá, de Colombia, ustedes desde México. Sé que desde Guadalajara nos acompaña también mucha gente. Y, bueno, agradecerles por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, hasta luego y nos vemos en el próximo encuentro que tengamos con Circular para que la música siga circulando. Gracias.